Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya tenía rato de estarme esperando. Ya casi se me iba. Felices estaban de que no parecía, ¿verdad? Pero aquí estamos ya. A dar guerra. Bueno, vamos a ver cómo están. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver. Espero que sí. No me vayan a estar durmiendo ahora. Vamos a empezar. Quiero ver. Bueno, vamos a ver ahí lo que habíamos quedado pendiente de la sesión anterior. Quisiera, me gustaría saber si hay alguna consulta de lo que habíamos hecho. Si de repente lograron ver algo y hacer algo. O de repente ahí en lo que estaban se acordaron de algo que querían preguntar y se les había olvidado y no lo habían hecho. ¿No? ¿Cuál fue la función que estábamos viendo con la que nos quedamos? La última. ¿Cuál fue la última función que estuvimos viendo? ¿Cuál fue la última función que estuvimos viendo? Y tomando también el indirecto. Ah, ok. Ok. Ahí, por ahí andamos. ¿Alguien más? Que se acuerde ahí que era lo que estábamos viendo. Vamos a ver quién me ayuda. ¿Quién me ayuda? No. Nada. Vaya. Pues vamos. Les voy a recordar acá. Vamos a ponernos con la... Vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos quedamos todavía con el indirecto. ¿Verdad? Vamos a ver si me carga esto. Ahí está. Ok. Ahorita. Nos quedamos pendientes con la última... Con la última... ¿Cómo se llama? Hoja. Que era la que no habíamos trabajado. Vamos a ver si se empiezan a acordar sobre eso. Era la última hoja que estaba pendiente. Que no habíamos puesto. Ahorita la voy a compartir. Para que me digan. Veamos dónde están. No sé si lo tienen ustedes lista por ahí. Pero ya se lo pongo. Ah, sí que... Uy, ¿qué se me hizo esto? Vamos a ver si alguien de ustedes me puede ayudar ahí con la que estábamos viendo. Con la que nos quedamos pendientes. Vamos a ver. Confírmenme si están viendo ahorita ya mi pantalla, la de donde tengo las hojas que estábamos trabajando. Todavía no. Todavía no se ve. Vamos a ver, pues... Vamos a ver, pues... Voy otra vez a ver si hoy sí se ve. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, espérate, quiero ver si... ¿Hoy sí se ve? Sí, ahora sí. Ya se ve. Ok, va, perfecto. Ah, vamos a ver quién quiere el enlace para... Ah, para descargar. Vamos ahorita. Ahorita les voy a dar ya el enlace. Permítanme un segundito. Ya les paso. Bueno, ya pude descargarlo. Bueno, si no, de todas maneras, ahorita se los voy a mandar para que lo tengan a la mano, porque los van a necesitar nuevamente el enlace para el Drive. Yo lo tengo disponible. Ya lo tengo acá. ¿Me ayuda usted a enviarlo, porfa? ¿Le comparto la pantalla? Este, no, mándelo al chat, el enlace. Ah, ok. Porfa. Ahorita. Gracias, gracias. Porque hay alguien que me lo estaba pidiendo. Sí, yo lo estaba pidiendo, Inge, pero ya lo pude descargar. Ah, ya lo descargó. Vaya, perfecto. Vaya, entonces, solo quiero ver si todos lo tienen, si no hay nadie que le falta, porque igual ya voy a poner el otro. Ya voy a poner el otro archivo ahí para que lo tengan, que es el que vamos a ir trabajando. Vamos a ver. Ok, ahí va. Me puse uno y me confirman de una sola vez si lo ven. Véanme si está el otro archivo, si ya lo ven ahí uno que dice función indirecto. Creería que sí lo están, ya está. Porque aquí ya me parece que ya se subió. Vaya, igual me avisan, porfa, si lo están viendo. Pero si tienen problemas, igual me avisan también para después ver si se los paso nuevamente. Vaya, este sí lo tienen, porque este fue el primero que habíamos estado trabajando y con el que nos habíamos quedado. Ya vimos todo, casi todo, de lo de la función indirecto. Nos faltan dos cositas. Una que es esta, que es ya trabajando el segundo argumento. Y el otro que es haciendo ya una validación de datos, que es lo que vamos a ver también ahora. Pretendo que también veamos esto. Entonces, para nuestros objetivos de este día tendrían que ser eso. Entonces, el aplicar, aplicar ahorita esta función indirecto con lo que nos hace falta y luego hacer una validación en lo que necesitaríamos. Ah, gracias que ahí están mandando, ahí están enviando ya el enlace. Excelente. Vaya, veamos. Tenemos este cuadro. Sí, se está viendo. Me confirman nada más si se está viendo. Que quiero asegurarme que todos lo estén viendo. Sí, sí, se está viendo. Vaya, gracias, gracias. Ok. Vaya, tenemos acá el cuadro. ¿Hola? No, no la comienza. Sí, está bien. Ah, vaya, ok. Gracias, gracias. Aquí tenemos el vendedor y tenemos tres meses. Enero, febrero, marzo. Tenemos una celda de referencia y resultado. Y aquí tenemos algo similar a lo que habíamos estado trabajando. Vamos a ver la diferencia cuando se aplica ahora acá el otro argumento que les estaba hablando. Vamos a ver. Primero, para recordar un poco esto que estábamos haciendo acá, veamos. Si yo quiero que me aparezca el nombre de B5, ¿qué es lo que me aparecería? ¿Qué nombre me aparecería acá si aplicamos esto que nos dice acá? En el resultado, ¿qué nos debería de dar? Luis Hernández. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula para esto? Esto sería igual. Igual, indirecto. Ok. Igual, indirecto. Entre paréntesis. Ajá. Doble comía. Ok. B5. B5. Doble comía y cerrando paréntesis. Y cerramos paréntesis. Y ahí tenemos cabal. Luis Hernández. Lo mismo sería aquí con el B9. En B9, ¿qué aparecería? Debería de aparecer Eter Marinero, ¿verdad? En el caso de Enero, Luis, ¿qué debería de aparecer? Una cantidad, ¿verdad? Enero. Vamos a ver dónde está Enero y dónde está Luis. Aquí está. Ok. ¿Cómo hago aparecer la cantidad de Luis del mes de Enero? Esto sería igual. Indirecto. Y luego le decimos acá. Abrimos doble comía. ¿Dónde se encuentra eso? La venta de Luis de Enero está en la... ¿Cuál? ¿Qué salda sería? C5. Exacto. C5. Cerramos. Cerramos ahí esto. Y ahí están. 3.175. Y así para todos los demás, ¿verdad? Esto no tendríamos que tener... No debería de haber ningún problema porque ya lo manejamos. Ya lo estamos haciendo bien. Lo mismo para esto. Sí les pediría a ustedes que lo hagan para que se logren completar esto. Ok. Ahora veamos. Vámonos ya a la otra parte que es la que les estaba hablando. Que le habíamos dicho que es el segundo argumento. Si nos posicionamos acá. Esto es con el valor verdadero, ¿verdad? Cuando es uno. Vámonos acá con el valor falso. En la celda esta. Esta abajo donde dice F9C2. Ahí abajito. Nos vamos a posicionar. Y vamos a aplicar. Igual. Indirecto. Vean ahora. Dice. La referencia cuál va a ser. La referencia ahora que vamos a tener. Va a ser a esta celda. A esa que está ahí arribita. Que dice F9C2. Si nosotros cerramos aquí la función esta. La fórmula. Y le damos enter. Nos va a dar ese error que tenemos ahí. Un error de referencia. A la que se está haciendo. Me imagino que igual les está dando a todos ustedes también. Ese error. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer. Entrar a la edición de la fórmula. Y vamos aquí. A cerrar el primer argumento. Que es el de referencia. Y vamos a abrir el otro. Y el otro me dice. Que es el falso del estilo F1C1. Verdadero estilo A1. ¿Cuál es el que hemos estado utilizando nosotros? Un valor verdadero. Que por defecto ya viene. Que es el 1. Vamos ahora a utilizar este. El falso. El estilo falso. Que es del tipo F1C1. Le damos doble clic ahí. Y nos aparece falso. Y hoy nos aparece el nombre de Etel Marinero. ¿Sí? ¿Les aparece eso? Sí. Sí les aparece, ¿verdad? Vamos a ver si no hay nadie que se me haya quedado. ¿Sí? Y todos me confirman de que eso aparece. No, a mí me tiene el error. O sea, no oí bien la fórmula. Me lo puedo poner de nuevo. Que lo vean. Ok. Ahorita lo pongo. Les dije. Vamos a poner acá. Este. Le ponemos igual. Indirecto. Vamos a hacer eso. El indirecto. Y ahora la referencia que vamos a hacer va a ser a esta celda. A esa que está ahí. Después. Coma. Y le decimos que va a ser un valor del estilo falso. O sea, un valor falso del estilo F1C1. Este. Que quede falso. Cerramos. Y tiene que devolver el valor de Etel Marinero. Ese es el nombre que debería de salir. Vea si le sale. Todavía no. No, todavía no. Es que me cierra. Me dijo. Vamos a ver. Es que quiero ver la fórmula. Ah, vaya. Ok. Aquí está. J13 dijo coma. No sigue tirando. Algo estoy haciendo mal. Ajá. Puedo ver la fórmula. Claro. Espérenme. Espérenme. Me voy a quitar de acá. Y le voy a dejar. Sí, ahí está libre. Quiero ver. Perdón. Aquí estoy en este. No sé si se alcanza. Está cargando todavía. Ah, ahí está. Vaya, quiero ver. Váyase a la fórmula, por favor. Directamente en la fórmula. Quiero ver. Solo déjenme ver que no entiendo por qué me la tira tan pequeña la pantalla. Y aquí la veo grande yo. Ah, bueno. Ok. Ok, yo le pongo indirecto J13 coma falso y... Ajá, pero entre porfa a la fórmula. Quiero ver a la edición de la fórmula. Porque no estoy viendo. ¿Ah? No. O sea, veo la fórmula, pero yo quiero ver ya dentro de la fórmula. Dele doble clic a la celda donde está esa, la fórmula. Déjenme ver, porque no entiendo por qué no me lo amplía. Porque lo que pasa es que en la laptop se me queda pequeña, pero en la pantalla que yo estoy ocupando de monitor se me queda grande. Y está compartiendo pantalla o ventana. Pues compartiendo pantalla estaba ahorita. Si es pantalla tendría que estarse mostrando todo lo que está haciendo, todas las pantallas que tiene usted ahí. Sí, es que de hecho aquí las tengo. Bueno, estoy compartiendo esto. Creo que estoy, te voy a compartir. No entiendo por qué es que no me lo agarra. Quítele, quítele, déjele compartir y vuelva nuevamente a intentar para ver qué pasa. Vale, ok. Veamos ahora si logra verse. No entiendo por qué no me lo agarra a mí. Y es que necesito ver, necesito ver la fórmula ahí, pero quiero ver. Sí, eso estoy queriéndose la compartir ahorita. Que le hables a Ricardo, por favor. Quiero ver por qué es que este no me está viendo completamente toda la pantalla. Es que como, como dicen, los lunes ni las gallinas ponen. Así que la máquina no quiere trabajar ahora. No entiendo por qué. No sé si será por lo que tengo. Vea, tal vez. Déjenme ver algo. Quiero ver si me salgo de la pantalla. Mira por qué no me está compartiendo la pantalla completa. Bueno, pero en mi caso también la repetí igualita y no me sale. Tampoco, vaya. Ahorita la vamos a ver. Ahorita revisamos. Voy a verificar si lo aganga con coma o con punto y coma. Ajá, es que eso es lo que le iba a decir, porque yo me imagino que por ahí anda el problema. Pero ¿cuál es? Vaya, ya se ve más grande ahorita la pantalla. Vaya, ya se ve más grande ahorita la pantalla. Vaya, ya se ve más grande. Vaya, vaya hacia allá donde está la fórmula y denle doble clic. Ahí, justo ahí. Ajá. Ahí está. Lo que pasa es que es un separador de argumentos. Es punto y coma y no es coma. ¿Se acuerdan que les dije? Yo les voy a decir coma porque yo coma es el que ocupo. Punto y coma. El suyo es punto y coma. Ajá. Ahí está. Falso. Dele enter. Ahí está. Ahí está. Eso es. Sí, es que ya no estaba la rega. Ajá, cabal. Sí, es que esas cositas que ni parecen, esas son las que no pueden hacer todo el andar. Y aprovechamos. Mira, puede aprovechar ya que tiene su pantalla para verlo. Y trabajamos. Bueno, ya la quitó. Ahí está. Ajá, cabal. Antes que se me vaya a olvidar, por favor, antes de que otra cosa suceda, ¿verdad que nadie de ustedes hizo el evaluado que tiene de la sesión anterior? No sé si alguien lo hizo. El laboratorio 1. Ajá. El laboratorio 1 sí lo hicieron. Pero el laboratorio 2 no. No. Vaya, entonces. De hecho, yo quería ver eso también porque estoy teniendo problemas. Porque los videos no los puedo ver para estudiarlo. ¿En serio? Sí, los videos no los han subido. Solo aparece un anuncio en inglés. Solo aparece un anuncio en inglés. Yo les voy a mandar. Ya les voy a mandar entonces ahorita los enlaces. Pero sí, ahí están. Ya les voy a mandar el enlace. De hecho, creo que los tengo por acá, lo de la plataforma. Si gusta, entramos a la plataforma para que vean. Ahí está en YouTube, ahí arriba, ahí arriba está. ¿Perdón? Ahí arriba, no es ese que tiene. Vamos a ver. Se supondría que aquí estamos con lo de la plataforma. Ajá, ahí está el de. Ahí está ya la sección 2. Ajá. Ahora, si yo le doy acá. Para verlos. Me tira el de los videos. Por ejemplo, si quisiera ver el video de la sección 2, digamos ahorita. Me tira este anuncio. Ah, ese que está ahí. Ya, ya lo entendí. O sea, no se puede ver nada porque este está en todas ahorita. Ya, ya, ya lo entendí entonces. Entonces. Ok, ok. Vamos a verlo aquí. Aquí está lo de la clase. Sí, sí. Entonces. Aquí ya sería el laboratorio. Este es lo que necesitaba que vieramos, ¿verdad? Sí. Ya tendríamos que tener ya. Quiero ver, con este sería el tercer laboratorio. Pero es que todavía ese no. Laboratorio no. Sí. Ese todavía no. Porque no hemos visto todavía la función buscar V. Ajá. Sí, ahorita la primera. Vaya, lo que voy a hacer es. El primer laboratorio es este. Ese sí, ajá. El que ya habían hecho anteriormente. Ese sí ya lo habían hecho, ¿verdad? Sí, este sí estaba hecho. Va, ese no es el problema. Entonces, les voy a dar el enlace directo de YouTube mientras vemos lo del problema ese de por qué no se ve. En la plataforma, ¿verdad? Ok. Pero de los otros lados, directamente en la de YouTube sí debería de verse. Yo se los voy a compartir. Yo se los voy a compartir para que veamos eso. Vaya, ahora. ¿Cree que ahí? Pásese a la de Excel, por favor. ¿Aquí? Exacto. Vaya, ahora fíjense bien. Ya hicimos la primera de cómo se aplica esa, el de, con el segundo argumento, el que es opcional. Vamos a ver. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos allá a la par donde dice Juan. Juan, ahí abajo, a la par de, ahí, exacto. Ok. Les explico cómo funciona ese segundo argumento. Nosotros queremos que aparezca, no va a ser solo Juan, sino que tendría que aparecer Juan López, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le ponemos ahí igual. Indirecto. Indirecto, exacto. Vaya, ahora dele. A ver, hoy le vamos a hacer, como en este caso, no tenemos ahí la celda a la que le vamos a hacer el, el, cómo se llama, la referencia, la vamos a poner así como lo estábamos haciendo anteriormente con nosotras. ¿Cuál es la que vamos a poner? Fíjense, este, como es del tipo F1, C1, eso quiere decir que es del tipo fila, columna. Y F1 me dice que es la fila y la columna. Entonces, si ustedes se fijan, en la primera que hicimos, ahí donde está Etel Marinero, aparece F9, C2. ¿Eso a qué se refiere? Que primero le declaramos la fila, que en este caso sería la fila 9. Y después sería la columna, que sería la 2. Si ustedes ven allá, la fila 9 es donde se encuentra Etel. Y ahí no importa que hayan más datos, que hayan más cuadros, siempre va a tomar justo la fila en donde se encuentra ese campo. Igual va a ser con la columna, como la columna es en la B, quiere decir que está en la columna 2. Fila 9, columna 2. Vaya. Entonces, en este caso, si queremos que aparezca el nombre de Juan, ¿cuál sería la referencia que se debe hacer? ¿Vemos las comillas? Ajá. ¿Sería F9? No. Pues si queremos que aparezca Juan, sería C3. Pero debemos de seguir la sintaxis, que en este caso primero es la fila. ¿En qué fila está Juan? En la 3. Exacto. Entonces, tendría que ser F3. F3. Y la columna ahora hay que declararla. ¿Qué columna es? ¿Qué sería la columna B? ¿Qué sería? B3 también. No. Columna siempre va a ser número. Si es la B, ¿cuál sería? ¿Sería la primera o la segunda? Sería la segunda. Exacto. Entonces, sería C2. Porque sería la columna 2. O sea, empezamos a apuntar a partir de A. A1, B2, C3. Y así nos vamos. Entonces, sería C2. Perdón. C2. Punto y coma, ¿verdad? No. No. Va unido todo. Unido. Ni coma ni nada. No. C2. Ok. Hoy cerramos con doble comilla. Ok. Y ahora, cerramos el argumento obligatorio. No. El argumento. Ahí la función está cerrando. Punto y coma. En su caso es punto y coma. Ok. No. Esos son dos puntos. Sí. Ahí está. Y ahora póngale el valor tipo falso. Que sería estilo F1, C1. Que sería este aquí abajo. Exacto. Dele ahí doble clic. Y después sí, ya cierra la función. Hoy sí cierra la función como en paréntesis. Ok. Ahí está. Ahí me aparece Juan Nópez. Entonces, vaya, ahora intenten ustedes llenar los otros dos de abajo. De la misma forma. En el caso de la que está abajo de ETL Marinero, quiero que aparezca las ventas que ha hecho Carolina en el mes de febrero. Y en el otro, las ventas que ha hecho ETL en el mes de marzo. Ajá. Esas dos. Traten de hacerlas ustedes. Recuerden siempre, primero fila, después columna. Primero fila. Esta es Carolina. No. Acuérdese que es fila. Tiene que declarar fila. Hay alguien que lo tenga aquí en inglés. Porque en inglés le va a cambiar. Le va a cambiar el formato. No sería F, sino que sería R. Y la C siempre sigue de columna. Entonces sería F. Ajá, F qué. ¿Dónde está Carolina? Carolina. F6 en la fila 6. Ok. Solo que recuerde que ese tiene que ir con, entre doble comilla. Y después ahora la columna. La columna que en este caso sería C6. No. Estamos buscando febrero. Ah, que la semana sería D6, entonces. Ajá. Pero la columna es, acuérdese que tiene que ser el valor de la columna. La posición. ¿En qué posición se encuentra? ¿En la A1? No. Vaya, ya sabes, sí. Espera, espera. Sí, claro, aquí estamos. Pero la posición. Es el conteo que tiene que hacer desde la primera hasta donde está. O sea, desde la A hasta la D. ¿Qué número tiene? ¿Qué posición tiene? Cuatro. Exacto. Entonces sería C4. C4. Ajá. Perdón, pero ahí es donde me pierdo. ¿Por qué es C4? Vaya, vaya. Esta columna es C y estamos sobre la D. ¿Y por qué es D4? Vaya, porque la fila sí tiene claro, ¿verdad? Porque tiene que ser. Vaya, después sigue la columna. Siempre va a ser columna después. Entonces tiene que declararle la C, que se refiere a columna. Y después el número le va a dar la posición. La columna A es la 1. La B es la 2. La C es la 3. Y así se va con todas las demás. Entonces, la D, ¿qué columna es? La D es la 4. Exacto. Entonces tiene que ponerle C4. C solo es para decirle que es la columna número 4. En la posición 4, exacto. Cierra la función. Cierra, perdón, este, con las dobles comillas. No. No. Sí. Hoy sí. Separa el argumento con el punto y coma. Y le dice que tiene que ser del tipo falso. Vaya, veamos. Ahí dice, ¿cuántos que le dio? 6,079. 6,079. Y ese es, ¿verdad? Ese es el valor que tiene. Ajá. Vaya, ahora haga el otro, que le falta el de Ethel. Ese es el valor que tiene que ser del tipo falso. Ajá. Vale. Ethel dice que es, ¿todo sería igual? Ah. Vemos. Me he perdido en la fórmula. No, indirecto, indirecto. Igual, indirecto. Ya es la hora, la hora es. Nada más que ahorita estoy en una... Estoy en modo pérdida ahorita. Modo burla guía, al infinito y más allá. No, es que he tenido un fin de semana solo de informes, cuadros y toda la vaina. ¿Y sigue viendo aquí? Sí. Ya me imagino. Entonces este sería C9. No, pero antes acuérdese, siempre va a la fila primero. Ajá. Ah, sería... Doble comilla. Quite, quite el paréntesis que ya lo había puesto. Ajá. No. Le quito los dos paréntesis, solo uno. Te le doy doble clic. Ajá. Vale. ¿Fila? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ethel? Está en la fila 9. Exacto, muy bien. Entonces sería F9, ¿verdad? No, fila 9. Hoy queremos ver la de marzo. Ajá, marzo, ¿en qué posición está? Cinco. Exacto. Cinco, nueve. Ajá, sería la columna 5, ¿verdad? Ajá. P9. No, no, no. Cinco, acuérdese. Es la columna. Ah, la 5, sí, correcto. C5. Cerramos doble comilla. Doble comilla. Ok, separamos los argumentos. Punto comas. Y el tipo estilo. Falso. Ajá. Y ahí tendría que darnos, este, el marzo, 5,660. Bueno, ya cambió, 3,704, exacto. Ahí está. Justo, justo eso es lo que debería de dar. Ok. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Hoy sí, ¿verdad? Solo no se le olvide, no se le olvide que tiene que ser fila, columna. Fila, columna. Exacto. Sí, es que me confundía bastante. Va, ahí estamos. Los demás, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien o se me quedó alguien? No, estamos bien trabajando los demás ejercicios. Bárbaro. ¿Cuáles otros ustedes? Ah, los que faltaban, ¿de ahí mismo? Sí, 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 esos. Ah, perfecto, vaya. Me dicen. Si tienen alguna consulta. Vamos, fíjense. Bajaron ya el otro archivo, ¿verdad? Este. No sé si este es el que tienen. Solo confirmenme. Esta sería la primer, la primer hoja. Me dicen si ese es el que tienen. Ese se lo dejé ahí también, en el drive. Solo confirmen si ya lo bajaron, porfa. No. Yo todavía no lo he descargado. Vaya, descarguenmelo entonces, porfa. No, no es ese, tícher, el que dejé ahí, yo. Espérenme, entonces, eso es lo que estoy viendo. Entonces, es este, permítanme. Me están metiendo gato por liebre, ¿verdad? Espérenme, ahorita le voy a poner. Entonces. Se cargaba uno que dice, indirecto, lista, independiente. Dependiente. Ah, ok. En el WhatsApp puse la imagen de la primera hoja que me sale a mí en el archivo. Ah, ok. Gracias. Pero es este, ¿verdad? Gracias, gracias. Vamos a ver. Sí, esta, ya sé cuál es. Ya ahorita la tengo, ahorita lo voy a cargar, ahorita lo voy a compartir. Ya con la puerta, fíjate. No sé que me desapareció esto. Sí. Ok, ahí está. Voy a terminar, ahorita voy a compartirlo, ya sé cuál es. Es esta que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ajá, esa es verdad. Vale, me voy a poner. Me voy a descargar. Para que ahí estemos más que seguro que es esta. Ok, ahí estamos, vamos a ver, solo quiero ver si se está viendo. Vaya, me confirman si lo están viendo. Sí, podría compartir aquí ese link para descargar ese archivo. Vale, ahorita se los mando otra vez, permítanme. Pero no sé si lo pueden mandar al WhatsApp. El WhatsApp, vaya. Ahorita, ustedes pidan gusto, ahorita se los mando. Yo sí le agradecería que fuera aquí por Zoom, porque no tengo enlazado. Vaya, a los dos lados se los voy a mandar, no hay problema. Gracias, gracias. Ahorita. Solo me confirman si lo reciben, por favor. Vaya, voy a mandarlo primero al WhatsApp. Vamos a ver. Va a ir al primero. Ahí está el WhatsApp y ahora lo voy a mandar aquí al chat. Va, confirmenme, por favor, si lo logran ver. De los cualquiera, de los dos que están. Si me pueden confirmar los que están por acá, por el WhatsApp y los que estén por el chat. Lo que me interesa es que se logre ver, que lo logran descargar. Sí, se puede. Sí, va. Y ya lo abrieron también, ¿verdad? Es este, cabal. Esta es la primera hoja, ¿verdad? Son tres nada más hojas, tres hojas, que dice el listo de pendientes. Ahí lo puso también. Ahí le mandé el Excel ya. Excelente, gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí sí. Todavía están descargando. Sí, esta es la primera hoja. Y ya. ¿Están descargando? Así. Sí. 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 Sogen. Veamos aquí. ¿Estamos ya? Ya, hoy sí. Vale, le damos entonces. Vaya, voy a creer que sí, pues. Vamos a ver. Vamos a implementar ahora la otra forma de cómo se puede utilizar el indirecto. Ya con todo lo que hemos venido hablando, lo que hemos conocido, lo que hemos practicado, lo que hemos hecho, entonces vamos con la otra forma de donde tiene mejor aplicación la función de indirecto. Y esto es cuando se crea una validación de datos con una lista dependiente. Porfa, necesito que me pongan ahí en el chat quiénes han trabajado con validación de datos. Pónganme solo sí, no. Necesito saber quiénes han trabajado con validación de datos. Veamos. Sí, sí, no, no. 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 Va, entonces. Ok. Va, entonces voy a tratar de medio explicarles esto. Si no, no. Si se me quedan en algún momento, me avisan, por favor. Ok. La validación de datos es otra de las opciones que se tiene para poder aplicar justo eso, validar datos, donde usted crea criterios. Y yo creo que esta palabra, ustedes la han venido escuchando desde hace bastante. Lo que son criterios, lo que son condiciones, todo eso se pone en una validación de datos. Y lo que hace es que usted deja esas celdas como configuradas, amarradas, como le quiera programadas, como le quiera llamar, para que solo pueda aplicarse cierta información a la cual usted quiere que eso suceda. Entonces, dentro de esa está la validación de lista. Y hay diferentes formas de aplicar eso. Ese es otro pisto, el del tema este, pero voy a tratar de enfocarme un poquito, un poquito a esto, por lo que vamos a ver. Hay varias formas de aplicar una validación de lista. Voy a crear otra, voy a crear otra, miren, voy a crear otra hoja para explicarles eso. Por ejemplo, yo voy a tener acá fruta, voy a tener verdura y voy a tener bebida. Vaya, tengo, tengo estas, voy a separar más. Ok, y aquí voy a ponerle, que aquí es donde voy a, voy a ver eso para, para que vean cómo se aplica la validación de lista. Que es lo que nos interesa ver en este momento. Ok, entonces, digamos, yo tengo fruta acá y aquí voy a ponerle igual fruta, verdura y bebida. Ok, ya tengo esto acá y aquí vamos a poner unas cuantas. Fruta, vamos a poner aquí, mango, vamos a poner piña, sandía, cocote, verdura, vamos a poner tomate, y este, coliflor, no sé si esto dentro, dentro de lo que son, duras, zanahoria. Zanahoria, si tomate no está dentro de lo que son, duras, ¿verdad? Pero lo vamos a poner, para que no nos vamos a estar complicando ahorita. Y bebida, aquí está más fácil, soda, café, leche, chocolate. Ok, ahí tenemos con eso suficiente. Y vamos a ver cómo le aplicamos, en este caso, las diferentes formas de aplicar una validación de listas. ¿Cuál es la que van a estar utilizando ustedes? La que les sea más factible, la que sea más fácil. Les explico la primera. Vamos a ver. Una, como aquí también ya estamos hablando de otras formas también, de otros formatos, de otras operaciones, que también no sé quiénes de ustedes han manejado, que se refiere a la asignación de nombres. Entonces, igual, como ese otro tema, diferente, pero les voy a explicar esto. Primero, si yo quiero hacer la validación de datos de lista, acá donde está la fruta, quiere decir que aquí en esta celda voy a tener yo una lista. Perdón, justo esa, una lista. ¿Cuál lista? Esta que tengo acá. Entonces, voy con la primera. Vamos acá, nos posicionamos, vamos a la pestaña datos, nos vamos acá, validación de datos, y nos aparece este cuadro. Aquí le damos permitir, ¿qué vamos a permitir? Lista. Y en el origen, acá, vamos a darle clic a esto, y le decimos que esto va a ser nuestra lista. Le damos clic acá, le damos aceptar, y nos venimos a ver acá, y ya tenemos la lista. Tenemos mango, piña, sandía, jocote, todos esos son los que tenemos, porque ya esa es una validación de lista que yo he agregado, ¿cómo? De la manera que ustedes vieron. Me vine para acá, le di permitir, aquí sería la lista, y después solo seleccioné dónde lo quiero. Ok, esa es una fórmula. Vamos con la otra. La otra es, por ejemplo, que yo le ponga acá, me posiciono. Tengo que estar posicionado en la celda donde voy a aplicar la validación de la lista, de la validación de datos, con el criterio de lista. Me voy siempre en la pestaña datos, grupo de herramientas de datos, clic acá, me aparece permitir, ¿qué voy a permitir? Lista. Ahora, en este caso, donde dice origen, no lo voy a seleccionar, así como lo dice la otra, sino que lo voy a hacer de la otra manera. ¿Cómo? Voy a poner tomate, poma, coliflor, poma, zanahoria. Ahí las tengo. Esto que tengo acá es lo que acabo de escribir aquí en el origen. Le doy a aceptar, vengo a ver acá, y ya tengo. Ojo que con esto, si yo tengo, por ejemplo, veamos, en este, yo me posiciono ahí, y yo cambio aquí el, ¿cómo se llama el nombre? Por ejemplo, le pongo melón. Voy a buscarlo acá, hoy ya me va a aparecer melón, porque ahí está. En el caso de este, que acabo de poner, si yo cambio algo de esto, no me va a funcionar, porque yo no he hecho referencia a esta parte de acá, ¿verdad? Sino que yo lo puse directamente acá en la validación. ¿Ok? Esa es la segunda forma como hacerlo. Vamos con la última. La última es que yo venga, seleccione todo esto. Bueno, y no es la última, sino que hay otras más. Selecciono este, me voy al cuadro de nombre, acá, y le doy bebida. Bebida. Ese es el nombre que le doy. Le doy enter, y ya queda dentro de esto. Ahora bien, me regreso a esta celda donde va a estar la lista. Validación de lista. Le digo que mi criterio es el de lista. Y en el origen, ya no voy a seleccionar acá, no lo voy a poner acá, pero sí voy a utilizar el nombre que asigné, que fue bebida. Entonces, aquí le voy a poner igual bebida. Le doy a aceptar, y ahora acá me lo tiene que ver, ¿ve? Que son todas las bebidas que yo tengo. Igual me va a pasar acá. Si yo cambio alguna de estas, se va también a actualizar con esto de acá. Ok. Hasta ahí se entiende esto. O hay alguna parte que se me quedaron. Yo no vi la fórmula de la primera. ¿Cómo lo hizo? Ok. Ahorita. Vamos nuevamente. El de fruta, me imagino que era, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya. Ok. Nos posicionamos acá. Validación de datos. Tiene que ser lista. ¿Y dónde dice lista? Y cuando le damos acá, aquí no había nada. Aquí no había nada. Solo nos posicionamos acá y seleccionamos. No vamos a seleccionar el encabezado, porque si no, se nos va a ir tan bien y eso no nos interesa. Seleccionamos acá las cuatro frutas. Le damos clic acá. Aceptar. Y ya me deberían de aparecer todas. Esa era la primera. ¿Quién más me dijo que se me había quedado? ¿Quién más me dijo que se me había quedado? Va, y los demás. Solo en esa me perdí. Ah, solo en esa, vaya. Sí. Ok, vamos a ver. Miren, antes que se me olvide. Papá, tengo aquí a Carlos, a Cigarán y Brenda Flores también, que solo me aparece un nombre y un apellido. No se les olvide, porfa, poner su nombre completo. Sí, aquí yo, ahorita. Gracias. A usted. Vaya, entonces, ahí estamos los tres. Esa es la forma de cómo aplicarlo. Esa es una media ahí que hice para explicarles eso. Ok, vámonos ahora a lo que vamos. Esta necesito que veamos. La lista de pendientes, la primera. Tenemos acá diferentes opciones que son las que vamos a utilizar. Tenemos tipo de animal. Tenemos aquí un que es un animal y después están todos estos. Los felinos, aves, serpientes, insectos. Ok. Voy a tratar de ir despacito para que ustedes lo puedan hacer también y vayan a la par. Pero me avisan, por favor, si se me queda. Si hay algo que no logren ponerse a la par, me avisan para no avanzar y esperarlos. Así para que nos salga igual todo. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicarle acá los nombres a esto. De una sola vez vamos a aprovechar a hacer eso, de aplicarle los nombres. Primero, para que me aparezcan todos estos nombres de los animales, que es el tipo de animal, tengo que posicionarme ahí en esa celda. Entonces nos posicionamos en la celda donde dice tipo de animal. Aquí, tipo de animal, ahí tienen que estar. Siempre no se les olvide que para la validación tienen que estar justo en la celda donde quieren que aparezca el listado. Una vez estamos ahí, entonces nos vamos a la pestaña datos. Si es que no están ahí, váyanse a la pestaña datos. Y en la herramienta de datos vamos a aplicar el que ya acabamos de estar utilizando, validación de datos. Y nos va a abrir este cuadro de diálogo. Y este que tenemos aquí, que dice validación de datos. Criterio de validación. Ok, ¿cuál es el criterio de validación? Aquí hay bastantes, hay varios, pero como no nos vamos a detener a ver eso, porque ese es otro tema. Vamos a ir a seleccionar esto y le vamos a decir que queremos una lista. Acá, en permitir, que es el criterio de validación, le decimos que es una lista la que queremos. Nos posicionamos después, acá donde dice origen, aquí, ve, ahí justo donde está este rectángulo blanco. Y luego seleccionamos desde felino hasta insectos, solamente los encabezados, que no se les vaya a ir algo más. Desde felinos hasta insectos, todo eso. Nos seleccionamos, le damos a aceptar y si nos posicionamos acá, solo vean, le dan clic, no vayan a escoger ninguno. Solamente vean que ahí aparecen. Ahí está, felino, ave, serpiente. Debería de aparecerles. Si a alguien no le aparece, me avisa. Va, creería entonces que a todos les apareció. Ya tenemos el primero. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que aplicar a este, todo esto que está acá, nombres de cada uno de los que tenemos como encabezados de los tipos de animales. Entonces seleccionamos igual, no vayan a seleccionar encabezados, desde tigre hasta puma. Nos vamos al cuadro de nombre y le ponemos felinos. Enter. Luego nos vamos al siguiente, aves. Seleccionamos desde colibrí hasta halcón y aves. Serpientes, seleccionamos todo esto. Cuadro de nombre. Serpientes. Cada vez que le dan el nombre, tiene que darle Enter, ¿verdad? Para que lo tome. Y el último, que es insecto, seleccionamos y acá le damos insectos. Enter. ¿Ok? Ya tenemos todo eso. Si nos venimos a ver acá el cuadro de nombres, van a ver que tenemos, bueno, ahí me aparece el que tenía antes, que fue el de bebidas que había hecho. Aquí me aparece aves, felinos, insectos, serpientes. Debería de estar todos esos. Sí, vean ustedes si les aparece también. La otra es que lo veamos directamente desde el administrador de nombre. También eso es otro tema aparte, pero para que medio lo veamos, aquí nos vamos a fórmulas y aquí vamos a ver un grupo que se llama nombres definidos. Aquí, en este grupo, vamos a encontrar el administrador de nombres. Si le damos clic ahí, nos va a mostrar aquí todos, vean, todos los nombres que ya están asignados. Tenemos aves, bebidas, felinos, insectos, serpientes. Eso es solo para verlo. Le damos cerrar y ahí estamos con eso. Vamos bien hasta ahí. Vamos entonces ahora a ver cómo es que se aplica la de la función indirecto, que todavía nos falta que ver eso. Vamos a crear otro nombre. Asignemos otro nombre. Nos posicionamos acá en la celda donde dice tipo de animal. Acá, en esta celda, se posicionan ahí. No vamos al cuadro de nombre. Aquí el cuadro de nombre. Y le vamos a poner select. Sí, select. Le damos enter. Select y le damos enter. Ahora nos venimos a la celda. Esta que no hemos trabajado todavía. La que dice animal. En esta celda nos posicionamos. Y vamos a entrar nuevamente a la validación de datos. Entonces nos venimos a datos. La pestaña datos. Aquí tenemos que estar posicionados en la celda de aquí de animal. Nos vamos a la pestaña datos. Nos vamos después acá a la validación de datos que ya habíamos utilizado anteriormente. Permitir. ¿Qué le vamos a dar? Lista. Y lo que vamos a hacer ahorita acá va a ser una lista, lo que se conoce como una lista dependiente. La primera que hicimos fue una validación de lista. Y son los que vimos que aparecen todos estos encabezados. Pero ahora vamos a aplicar una lista dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque va a depender de lo que tenga esta celda. Así es como se va a comportar la vista de lo que vamos a tener acá. De los animales. Entonces en el origen, hoy sí, vámonos al origen. Y aquí es donde vamos a utilizar ya la función de indirecto. Entonces le vamos a poner igual, indirecto. Ojo, que como aquí no tenemos asistente de funciones, aquí usted debe estar seguro de cómo es la función, cómo se llama la función, cuál es la sintaxis, cuáles son los argumentos, para no equivocarse. Porque aquí no tenemos ningún asistente. Entonces le decimos indirecto, abrimos aquí el paréntesis, tenemos que hacer todo de forma manual. Y acá solo vamos a utilizar el primer argumento que es el que habíamos estado trabajando. Y es el de referencia. Cuando abramos el paréntesis, le vamos a digitar select. Que es el nombre que le pusimos a esta celda. Cerramos aquí la función. Le damos a aceptar y le va a aparecer este error. Si han ido haciendo todo lo que les dije, le va a aparecer ese mensaje ahí. Que dice, el origen actualmente evalúa un error. Desea continuar. Entonces le decimos, sí, ¿por qué me aparece este error? Porque le estamos haciendo un indirecto a esta celda del tipo de animal. Pero como ahorita no tenemos nada, está en blanco, por eso me dice, el origen actualmente evalúa un error. ¿Qué es ese? Desea continuar. Sí. Le decimos que sí. Y ya queda eso. Vean que aquí me aparece también ya la flechita de esta de opción para ver qué hay. Pero como no tenemos nada aquí, por eso no aparece. Nos vamos al tipo de animal ahora. Vamos a seleccionar, por ejemplo, aves. Hoy sí, la seleccionamos. Nos vamos donde dice animal. Y aquí tendría que aparecerle todo el listado de las aves que tenemos aquí en este cuadro. Si nosotros nos cambiamos a este y le ponemos insectos, nos venimos aquí animal y ahí nos va a aparecer todos los insectos. Porque con esto estamos haciendo un indirecto a esta celda que lo que hace es venir a tomar el nombre que está acá. Acá se acuerdan que todos estos nombres están definidos acá. En el cuadro de nombres definimos todo esto. Y por eso es que le hace el indirecto a estos encabezados. Y estos encabezados solo se encargan de evaluar todo lo que tiene ahí en cada uno de ellos. ¿Sí les salió? ¿O se quedó? A mí sí me salió. Excelente. Sí salió. Bueno, eso quiere decir que sí son obedientes ustedes porque hicieron cabalitos lo que les iba diciendo. Si no, les hubiera salido otra cosa que no era. Entonces, hoy aplicamos ya una manera más de cómo la función indirecto puede servirnos. Y esto es lo que se conoce como lista de pendiente. En donde nosotros aplicamos acá. Vean que sí tienen que ver otras cosas. Fue como les digo, el de asignar nombres. Les tenemos que asignar nombres para poder hacer eso. Y acá, cuando le dijimos al animal, aquí en la validación, el indirecto a la celda esta, que es el nombre que le pusimos de select, esta me hace referencia al encabezado que tenemos en esto. Y eso, ¿cómo lo ve? Cuando le aplicamos el nombre a cada uno de ellos. Por eso, cuando aquí cambiamos tipo de animal, hace el indirecto aquí a esto que es aves. Y aves es el que forma el encabezado de todo lo que tenemos acá. Ahí es donde se aplica el indirecto. ¿Estamos? Sí se entiende esto, ¿verdad? Creo que con todo lo que hemos estado trabajando del indirecto, ya ahí no habría dónde perderse. Luego tenemos la otra, que hay una validación por países. Me va a cambiar un poquito aquí la cuestión. Pero ese lo vamos a ver el día de, ¿cómo se llama? De mañana. No sé si hasta ahorita tienen una pregunta de lo que acabamos de hacer, de lo que hemos hecho. No, yo no tengo. No, estamos bien. Por el momento, ninguna. Todo bien. Perfecto. Hasta más sentido le hallé hoy. De tanto que habíamos hecho el indirecto, decía, y no veía por dónde. Ya hoy sí. Ya van a ver, mañana vamos a hacer este otro. Mire, hay dos más, este y este, que son los que vamos a hacer. Tienen sus variantes, pero empezamos por el más, 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 como se llama, más cortito, un poco más fácil y después ya podemos ir metiendo eso. Y vamos igual a ya pasarnos también a otras funciones que son las que vamos a ver. Algunas de ellas me imagino que ustedes ya las manejan también, pero tenemos que verlas. Bueno, este, lo que voy a hacer entonces ahorita es tomarles las asistencias, así que les voy a molestar. Yo veo menos ahora, no sé por qué soy yo o hay menos ahora. Veo menos. ¿Verdad que sí? Sí, sí, es que yo veo que hay menos. Ya he entrado en modo vocación. Ya vale, se va a decir. ¿Verdad? Solo nosotros estamos trabajando aquí. Vaya, vamos a ver, este, ¿quién me falta por acá? Brenda, está por ahí Brenda. No sé si tiene dos dispositivos, no, solo uno. Me falta Brenda. Hola Brenda. ¿Tiene cámara, Brenda? Por el momento no. No, vaya, vamos a ver. Déjeme ver. Vaya, entonces lo voy a molestar. Para los que no tienen cámara, háganme el favor, ahí solo pónganme este presente. Juan Francisco, tendría que, ajá, José Moisés y Brenda son las que tendrían que aparecerme con, ahí están. Ok, vale, permítanme. Ahí vamos, pues. Tres, dos, uno. Por aquella de las casualidades, ¿no vieron si alguien estaba al principio y no estaba ahorita? No. No. Ok. Va. Bueno, jóvenes, gracias, feliz noche, descansen, nos veremos mañana. Mañana terminamos de estas, las que hacen falta y entramos a las otras funciones que ahí están. Me imagino que de alguna manera están medio leyendo ustedes el manual, ¿verdad? Sí. Por lo menos el título principal ya lo leyeron. De hecho, sí se ha leído, pero como siempre sirve de apoyo, pues el video para llevar las dos cosas a la par. Claro. En el grupo les voy a mandar los enlaces, ya me acordó. En el grupo les voy a mandar los enlaces de los videos mientras vemos que, ¿por qué no están apareciendo allá? Ok, perfecto. Vaya, pues, feliz noche. No, ahí estudian en la vacación. No, no los aflija ustedes. No, pues, que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, igual. ¡Gracias!